buenos días buenos días mis amores bienvenidas a un nuevo blog bueno yo digo buenos días pero son déjeme ver son las 3 de la tarde las 3 y 15 si lo que pasa que iba puse a cocinar temprano estoy haciendo un morito de guandule aquí y miren esa cebolla yo la saco y la botorita también le eche un poquito picada chiquitica chiquitica y tengo por ahí un pescadito sazonado ya para ponerlo en el horno con papel aluminio entonces se lo voy a mostrar ahorita ya cuando esté bienvenidas al nuevo blog y que tengan todos muy feliz día muy bendecido día miren mis amores así quedó él así quedó el moro a mí los moros no me gusta que quede demasiado seco así miren él miren el pescadito así quedó el pescadito nada mis hermosas buen provecho toda la que van a comer hola hola mis hermosas muy buenos días ay dios mío no buenos días no buenas tardes bienvenidas a un nuevo blog mis amores por allá está rayán saluda las chicas rayán mis amores que perdón claro que te vieron mis amores discúlpenme que yo estoy mire de ahí para arriba con mi mancha tapada y de ahí para y de ahí para debajo no porque para qué con la mascarilla y también discúlpenme este suetecito que es un suetecito de lo básico del hainem yo sé que me lo han visto varias veces varias veces pero yo no soy de las personas mis amores que se ponen un abrigo de frío y encima un jazz o una chaqueta de de salir a la calle yo no puedo mis amores a mí me da mucha calor entonces yo me pongo yo tengo tres básicos ahí tengo un blanco este y un azulito que me lo vieron el otro día a la visita maría cuando fui donde mi amiga porque a mí no me gusta ponerme abrigo de frío mis amores de que para yo salir a la calle encima un abrigo entonces mis amores yo siento que estoy hablando un poco alto discúlpenme por favor es que también tengo la televisión encendida miren ahora vamos para el centro vamos a dar un par de vueltecitas porque quiero comprar ropa interior para mí y también algunas cositas de maquillaje que necesito para llevármela entonces voy a eso mis amores no la voy a grabar mucho en el centro porque ya le he grabado en varias tiendas en el centro y para que no se me aburran lo que voy a hacer que le voy a grabar algunas cositas así entonces ustedes saben mis amores nos vemos por ahí ahorita mis amores llegamos al centro miren dónde llegué donde al trabajo de melino la pasantía sí y yo que ya se ve bien así ya que no aquí venden muchas cositas chulas mira cuántas cosas de pascua hay voy a grabar un poquito vamos a dar una vuelta entonces nosotros por ahí no sé si picas ¿te oye? no no déjame ver hayan miren ya hayan encontró vamos a que te obligatorio mis amores aquí hay música voy a tener que ponerle música es uy me grabaré un poquito aquí sí no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 eso que tiene la etiqueta azul mis amores es porque está bajado de precio bolsita de regalo crayán miren cosas para sembrar miren mis amores esas figuritas pequeñas son para colgarle porque aquí a los arbolitos oh bueno miren un ejemplo ahí ellos hacen aquí un arbolito de eso para pascua sí y 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 supermercado este es el loguito del supermercado mis amores este del albertén que yo le he dicho que es mi supermercado favorito entonces que compré aquí en jainem y compré fue un pantaloncito para rayán miren qué chulo un pantaloncito de verano él tiene así allá él tiene pero yo quería ese a mí me gusta mucho ese color y le compré una leyla de ese color el otro día miren 8 euros 7.99 si esto se le baja y todo ruedito porque se le baja completo miren rayán dice que no le gusta así entonces miren qué chula mascarillas para rayán yo se la mostré en la calle si se la mostré ah traje una pizza para rayán para después hacérsela en el horno otro día porque ya se le había terminado que más compramos eso en gema esos palitos en realidad se comen con una salsa pero fue rayán que lo cogió y rayán muy difícil para salsas y cosas así miren mis amores este pantalón se ve de muy buena calidad miren se ve de muy buena calidad y yo lo lo compré con descuento para mi esposa sí miren lo compré con descuento para él yo no pensaba comprarle pantalones porque él justo se había comprado había comprado pantalones pero como lo encontré con buen descuento pues me lo traje y nada mis amores eso fue ay mis interiores sí dónde están unos panties mis amores dónde están mis panties ah que yo lo había echado aquí lo había echado aquí porque miren unos panties en el se llena 10 euros y lo compré small porque a mí me estoy quedando más delgada por aquí miren traen 3 son 3 son 3 porque yo volteé la cámara pues mis amores yo les decía mis amores que esos panties que traen que trae 3 y por 10 euros déjenme ver 10 euros son como yo se lo voy a dejar por aquí pero la verdad que me lo encuentro súper bien de precio porque son 3 y eso mis amores no tiene acabadero de verdad que no entonces yo quería también blanco cremita pero no había solamente tenían negro de esos que a mí me gustan así solo negro ellos vuelven y se mantienen o sea se terminan y lo traen otra vez se termina y lo traen otra vez entonces lo que yo voy a hacer me doy otra vuelta antes de irme para ver si encuentro blanco también sí y nada esto lo que voy a hacer miren esto lo que voy a hacer en la freidora de aire como le digo una ensaladita para mí déjenme para porque no sé si les muestro ahorita con tomate uy no tengo cosa yo pensé que tenía lechuga no no tengo lechuga bueno con tomate y maíz eso es lo que voy a hacer donde está el maizito aquí miren con tomate y maíz me voy a hacer la ensaladita ensaladita mía y aquí está la freidora la voy a poner la voy a poner ahora mismo porque ya a la hora de comer ya aquí pasó mis amores hace rato son las 6 y este reloj tiene como 10 minutos adelantados o en realidad como las 6 y 15 de la tarde sí tengo mucha hambre pero Ryan sí tiene hambre porque se venía comiendo una una papita chips por la calle entonces nada mis amores seguimos ahorita discúlpenme mi cara del frío y que haya gracias porque algunas me han dicho que te mejores Joan y todo eso pero mis amores lo que pasa que cuando uno sale aquí al frío uno viene uno llega de allá como congestionado así como con moco discúlpenme la palabra pero es la verdad y a veces me escucho se me escucha la voz como si estuviera gripada pero no mis amores yo gracias a dios estoy bien sí gracias a la que se preocupan por mí ah y quería decirle que yo sé que lo mencioné lo croissant ahorita y yo sé que a usted le gusta porque me lo dijo en un comentario así que cuando me lo esté comiendo uno con café me voy a acordar de usted un saludo muy especial para usted gracias por todo gracias por estar siempre en cada video un comentario de ella de la señora Ingrid Martini sí gracias de verdad gracias un saludo muy especial para usted desde aquí desde Bélgica y un saludo claro para todos ustedes mis amores para todas para todas que pasa Ryan que no encuentro mi ropa que no encuentro la ropa espérate como así que tú no encuentras la ropa y llegó Emily ma yo estoy hablando con la escuela ah sorry yo no sé que lo que Ryan me dice déjeme ver que es lo que pasa que yo no encuentro una ropa yo voy a doblar ropa ahorita tú escondiste mi marcador de ahí que escondí eh yo no escondí nada si oigan y que te escondí mira mi cosa que esto lo escondiste ah déjamelo ahí déjamelo ahí déjamelo ahí saben que miren unos colores que mi hermana le trajo a Ryan el otro día para pintar en los espejos o en las ventanas de vidrio mis amores y todo lo que cosita chiquita le encanta bueno nada ya terminaste Emily nosotros llegamos ahora llegamos juntas ok pues nada mis amores seguimos más tarde bonita